En el sol Ahora son los varones Un, dos, tres En el sol En todos los lugares nos ganan las mujeres Ahora todos Un, dos, tres En el sol En aquella Eso Ofrenda las palmas acá que vive Pero gracias para siempre La cantamos muchachos Que me acompañen con sus manos No se enojo Allá en los olivos Soy una flecha allá De un hombre posado en un cielo Él me implora el apagodino Que amarga la pena en su corazón En soledad En aquella Amada en agonía Se dio por tu amor Solo hay Por las aves Fue luz Un, dos, tres Y esto es Así fue llevada la cruz al calvario Así el pecado En el sol A cambio de vida Le dieron la muerte Con su beneficio Y la derrotada Y la derrotada Ahí en la carrera Cuando ven En sol En soledad En aquella Amada en agonía Se dio por tu amor Solo hay Solo hay Solo hay Cuando sabes Cuando sumo tiempo Hasta que sumó Gracias por ver el video.